Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Estoy hablando muy fuerte porque estoy en un PC van en un lugar donde hay computadoras y vine a acompañar a mi hijo al hospital y como tengo que esperar, me vine con mi otro hijo para acá y vamos a comer yo me pedí, porque tengo hambre esto salió menos de 2 dólares y un iced coffee también menos de 2 dólares está muy bueno y miren, me pedí esto que es fideos indoneses con huevo es muy chiquito este fideo, no es mucho y pedí kimchi, pero todavía no me trajeron el kimchi mi hijo pidió un kimchi no, un fideos udon pidió mi hijo este y quiero esperar que me traigan mi kimchi todavía no me lo trajeron amigo, no para de llover es terrible que no llueve horrible como que hay agua ay, ya viene y acá esperando que llueva en Uruguay pidiendo el adiós que llueva en Uruguay que tiene muchos problemas de agua y acá no para de caer agua es terrible como cae, cae agua, no para de llover desde la mañana que estamos así con tanta agua estamos esperando un taxi porque llueve demasiado y acá no tenemos ningún bus director chau, chau, chau así estamos hace una semana y no va a parar y han muerto 50 personas en todo Corea hasta ahora y así estamos con el agua que no para y no para y está muy fuerte muy fuerte por suerte en mi zona no corremos peligro porque es una zona alta pero hay zonas que han muerto muchas personas de tanto y tanta agua y no para y no para hace más de una semana y dicen que va a seguir lloviendo esta próxima semana también mucha gente atrapada en ómnibus han muerto en buses en autos las casas que se les han venido abajo inundaciones por todo por todo Corea esperemos que pare un poco de llover como amaneció hoy con la tormenta todavía se ve que va a seguir lloviendo el cielo está horrible ya se va mi marido a trabajar espero que llegue bien porque hay muchas inundaciones en Corea por el agua y bueno parece que no va a parar de llover amigas está terrible el cielo mucha gente inundada pero como ven por suerte acá como vivimos en una zona que estamos arriba gracias a Dios no nos inundamos en esta zona de Busan pero hay muchas zonas inundadas y mucha gente fallecida así amanece hoy lunes después de los días de lluvia tremendos que tuvimos y que vamos a seguir teniendo parece miren amigas así sigue lloviendo pero un rato hoy nomás hace más de una semana que está lloviendo así tengo que ir a hacer un a comprar algo por eso salí ahora recién vine de de la clase de cocina y tengo que ir a comprar algo por eso salí con esta lluvia ven como yo vivo en una zona alta el agua se va para abajo y no se inunda en esta zona en esta zona no se inunda porque el agua se va para abajo miren que bonitas flores moradas wow hermosas y bonitas flores miren este jardincito acá afuera de la casa que bonito voy a comprar algo por eso salí les voy a mostrar el camino acá que llegue al combine acá hay otro jardincito unas plantitas acá mucha agua hay otro árbol de flores moradas que bonito otro árbol de flores moradas que bonitas flores esto me encanta voy hasta la esquina que voy a comprar algo y y ya vuelvo para para la casa les quería mostrar nomás acá como está lloviendo y el agua se va para abajo ven por eso nuestra zona no se inunda gracias a Dios porque el agua baja miren ahí viene toda el agua bajando de la calle es de arriba y así está un poco hoy es martes y ya hace más de una semana que está lloviendo aquí en Busan en Corea todo sigue lloviendo y lloviendo ahí está así está la calle por acá miren para allá les muestro para allá y bueno ahora sí me voy acá al super nos vemos chau sigue lloviendo amigos no para de llover hace casi dos semanas que está lloven lloven ya se va a hacer una selva ahí de tanta agua que residen las plantas están ahí afuera sube 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 no para y en otros países que necesitan agua no sube aquí hace dos se ganan aquí como para de llover de llover no para no para de llover no para no para Gracias.